Queridos padres de familia, la institución educativa inicial 168 con el programa Aprende en Casa les presenta su personal para este año lectivo 2020 a distancia. En el aula de 3 años contamos con mi flor en el aula amistad, en el aula de 4 años tenemos a mi Viviana en el aula alegría y a mis milagros en el aula amor edad de 5 años. Así mismo contamos con un carismático personal auxiliar de apoyo y ellas son Miss Andrea en el aula amistad, Miss Zulay en el aula alegría y Miss Marjorie en el aula amor. Muchas gracias papitos por su atención y ya saben todos, yo aprendo en casa.